¿Seguro te pasó alguna vez que quisiste comprar algo por internet pero no pudiste porque no tenías tarjeta de crédito o la más común? ¿Qué miedo usar mi tarjeta? Bueno, ahora eso se acabó. Te quiero contar una nueva forma de pagar en internet. Se llama pago efectivo. Es súper fácil y seguro, pero lo mejor de todo es que pagas en efectivo. Sí, al contado. Solo tienes que seleccionar pago efectivo como medio de pago en la página web donde estás comprando, imprimir el recibo que te enviaremos a tu correo e ir a cualquiera de los establecimientos afiliados a nuestra red de pagos y cancelar la compra con tu dinero. Fácil, ¿no? Puedes pagar en cualquier banco e incluso en la red de agentes de cada uno de ellos. O si te es más fácil, ingresar a banca por internet de tu banco y de evitar el pago. O establecimientos autorizados, desde farmacias o locutorios hasta cualquier bodega donde veas el logo de pago efectivo. Como ves, no hay excusa para que no compres eso que tanto quieres. Ya lo sabes, pago efectivo es la nueva forma de pagar en internet con efectivo. Entra a pagoefectivo.pe y entérate de más ventajas de comprar sin tarjeta.